Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El emotivo festejo de Juan Domínguez tras el triunfo del Toluca contra Pachuca. El futbolista mexicano Juan Pablo Domínguez del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX, tuvo un emotivo festejo junto a su familia al terminar el partido frente al Club Pachuca. En las acciones de la jornada 7 del presente torneo Apertura 2023, el mediocampista del equipo de los Diablos Rojos, comandados por el director técnico mexicano Ignacio Nacho Ambriz, se ha convertido en la revelación de la actual temporada, después de una larga carrera en Liga de Expansión, en búsqueda de una oportunidad. Tras finalizar el encuentro de la jornada 7 en el Estadio Nemesio 10 con goleada de los Diablos Rojos del Toluca, el jugador Juan Pablo Rodríguez fue a las tribunas donde se encontraba su familia para abrazarlos y besarlos, dejando un emotivo recuerdo que los hizo llegar hasta las lágrimas. Juan Pablo Rodríguez está teniendo un gran arranque de temporada con el deportivo Toluca, sumando un total de 4 goles en 6 partidos jugados como titular y con buenas actuaciones, como ese domingo frente al Club Pachuca, o contra rayados donde anotó el tanto del triunfo. Toluca ya lleva varios años apuntando siempre arriba, totalmente estoy de acuerdo en que el equipo se debe de tomar como un candidato para el campeonato, de mi pueden esperar que sea un jugador que siempre va a aportar lo más posible, un jugador rápido que va a acompañar para que cada jugador saliera de la mejor manera, declaró Juan Pablo Domínguez poco después de llegar a Toluca. Por otro lado, la goleada de Toluca no fue casualidad, señaló Ambriz. Reiteró que la importancia de haber obtenido el triunfo ante Pachuca está en el funcionamiento, pues había tratado de reflejarlo lo hecho en la Lips Cup, en su contundencia a la Liga MX, lo que en esta jornada pudieron ver reflejado. Qué importante ganar hoy, y por la forma, reitero, aplaudir a mis jugadores que han hecho un gran trabajo. Tanto los que no inician, o los que de repente mandan a la tribuna, están todos para poner un granito de arena en el compromiso que tenemos, y después es volver otra vez a enrolarnos en el día a día, prepararnos bien. Nos toca ir a Tijuana, entonces tenemos que hacer un gran trabajo en esta cuña que vamos a meter para volver a estar bien el día viernes 15 de septiembre, detalló. No obstante, señaló que el resultado no es para tirar las campanas al vuelo, simplemente ser mesurados. Hoy hemos hecho un gran partido ante un buen rival, que tiene un gran entrenador, y contento también, porque la afición se va contenta, porque en la jornada doble sacamos 6 puntos, que nos mantiene entre los 5 primeros lugares. Ambris lamentó que justo ahora que Toluca logra apuntar, se da la pausa en el torneo por fecha FIFA, pero aseguró que tratarán de aprovechar ese tiempo para trabajar en lo físico, algo que no se pudo hacer en semanas pasadas por disputa de la Liga Cup. Ya por último, Cristian Martinoli se burla del Pachuca tras goleada de los Diablos Rojos del Toluca. Los Diablos Rojos del Toluca maltrataron a los todos del Pachuca este domingo en el partido correspondiente a la jornada 7 del torneo de apertura 2023 de la Liga MX, con una goleada de 5 a 0, en donde la docena de Nacho Ambris fue infinitamente superior al diezmado equipo hidalguense, que dirige Guillermo Almada. La victoria de los choriceros fue festejada por el narrador de TV Azteca, Cristian Martinoli Curi, fiel seguidor del Chorizo Power, quien se expresó con un desplegado en sus redes sociales. Keep Can and Chorizo Power, publicó Martinoli. Los Escarlatas se ensañaron con los todos del Pachuca, y desde el primer tiempo encaminaron la goleada con tantos de Thiago Volpi, de Penal y Maxi Araujo, redondeando el marcador con los goles de Juan Pablo Domínguez y un doblete de Pedro Raúl. Con este resultado, los Diablos escalaron a la quinta posición con 12 puntos, producto de tres triunfos y tres empates, dejando su diferencia de goles de más seis. El equipo mexiquense volverá a jugar en la apertura 2023 de la Liga MX el próximo 15 de Septiembre, en la cancha de los Cholos de Tijuana. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.